Espectacular, baño de masa es el que se ha dado el líder de Vox, Santiago Abascal, en su visita a las Islas Canarias este fin de semana, a la espera de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anuncie la fecha exacta para la moción de censura, que se antoja cada vez más urgente ante un gobierno de Pedro Sánchez, al que se le acumulan los escándalos y que Abascal resumía de esta manera. Una afirmación con la que a buen seguro estarán de acuerdo una gran mayoría de españoles, a los que como cada vez que Vox consigue una gran movilización, quieren despistar los medios con titulares como este del mundo, augurando un batacazo del Partido Verde con una encuesta en la que le otorgan una pérdida de 5 décimas en intención de voto, que extrañamente supondrían para los de Abascal la pérdida de casi 10 escaños, quedándose en 44 que demuestran el sesgo brutal de la misma. Y es que los medios apesebrados del bipartidismo no pueden ni ver a Vox, ante el riesgo del recorte de la publicidad institucional, es decir, nuestros impuestos, que mantienen sus bidorras a pesar de desplomes en ventas de un 84%, como la que ha sufrido el panfleto El Mundo en los últimos años. Por supuestísimo, de este batacazo periodístico no hablarán periodistas como Rubén Amón, que hoy vuelve a hacerle la campaña a Santiago Abascal y los suyos, asegurando que si el líder de Vox llegara al gobierno, él se iría a Portugal. Cuanto menos curioso que con el peor gobierno de nuestra historia no tenga problema alguno para quedarse en España, pero con Abascal sí, con estos bueyes hay carar. Unos bueyes que por supuesto ven con mejores ojos a Zapatero que sigue pontificando por ahí que al propio líder de Vox, y que se han cansado de publicar la tontería de que la moción de censura daba oxígeno a Sánchez, cuando curiosamente el propio PSOE demuestra lo contrario, queriendo que sea cuanto antes y no deseando acercarla a los comicios. Y es que la mamarrachada del oxígeno no era más que la última consigna dictada desde la sede del Partido Popular, desde donde su líder Feijóo pedía elecciones generales en mayo ante la degeneración del gobierno, mientras por otro lado rechaza apoyar la moción precisamente para convocar estas elecciones generales. La lógica por bandera, no te sé la ironía, como la suelen llevar también las feministas, que pegarán botes de alegría ante la ley anunciada por el presidente del gobierno de paridad entre hombres y mujeres en política, empresas y jurados. En la semana del escándalo del Tito Berni, los prostíbulos nos sale con esta iniciativa, que por cierto parte del Partido Popular Europeo, demostrando una vez más que el Partido Azul no se diferencia en prácticamente nada del PSOE, y que iba a provocar esta respuesta de Santiago Abascal. De hecho, el señor Abascal ha subido aquí con un exceso de testosterona. Bueno, yo no sé qué es lo que le pasa, pero puede resolver sus problemas. Antes del final de la legislatura, el señor Sánchez se puede autopercibir señora, y así habrá por primera vez una presidenta del gobierno de la nación. De cualquier cosa es capaz Pedro Sánchez en esta semana del 8 de marzo, en la que llegan malas noticias para la sectaria verificadora Ana Pastor, que como buena progresista ha sido denunciada por presunta evasión de impuestos después de haber hecho carrera criminalizando a cualquiera, sobre el que se sugiriera que debía un céntimo a Hacienda. Y es que al final el tiempo todo lo pone en su sitio. Veremos finalmente en qué queda esta denuncia, pero por lo menos Anita se podrá contentar con los bailecitos que nos tienen preparados las feministas para esta semana, que no distarán mucho de los de los sanitarios saturados. Por lo pronto el primer logro de las feministas en estas últimas horas ha sido el de provocar que los pares de la gemela de Sayent que se suicidó hace unos días en un momento tan difícil para ellos tenga que salir a pedir que dejen en paz el nombre de su hija tras haber sido relacionado con un caso de disforia de género por parte de las mamarrachas del Ministerio de Desigualdad, que no tienen escrúpulos de ningún tipo, como volvía a demostrar la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pan. Me han llamado, y me encanta, secretaria de Estado del Gusti Rinning. Ojalá poder hacer que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres, porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer. Una nueva gansada ridícula que encima remataba colgando en redes sociales una foto de varios juguetes sexuales asegurando que los mismos mataban fascistas. Y este es el nivelón de una tiparraca que se embolsa a 120.000 euros al año, ahí es nada. A decir verdad, bastante tienen tanto en Podemos como en el PSOE con salir vivos de esta semana feminista y chiringuitera. Ante las amenazas de Pablo Lesias con romper el gobierno en junio y con el goteo constante de violadores en las calles, que ya se acercan peligrosamente a los 100 gracias a la ley del solo sí es sí. Esto por no hablar del escándalo socialista del Tito Berni, con el que estaría relacionado el exalcalde de Wimar que en el colmo de los ridículos aseguraba no ser el que aparecía en una de las fotos con prostitutas. Porque a él le lavaba los pantalones su madre y ella sabía que no tenía ningún pantalón beige como el de la foto, que curiosamente se parecen bastante a estos con los que aparecía en otra foto. El bochorno es total y de vergüenza ajena, pero eso no impide a la ministra de Hacienda Marisú Montero aparecer en un mitin y contarnos cuál es realmente el plan de futuro del gobierno socialista para España. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones son ayuda a ir al supermercado para comprarle las 5 cosas que no puede comprar tu hija o que considera un lujo tu hija. Las pensiones son la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas que se puedan comprar las zapatillas de deporte. Con un par, aunque para par, gigantesco el que le ha echado un padre cuyo cerebro ha sido carcomido por el virus separatista de tal manera que ha echado del trabajo y de casa a su hijo con Asperger por asegurar que en Cataluña no había libertad. Estos son los resultados de tener absolutos gañanes y descerebrados en la política como el diputado de Esquerra Republicana Gabel Rufián, que ahora asegura haber vivido una escena desagradable en un trayecto de ave, al acercarse a él un hombre y susurrarle al oído que era una basura. Las películas que se montan todos estos tipos son dignas del mejor guion de Hollywood y para muestra otro botón. El diputado socialista de la asamblea madrileña Santi Rivero, que aseguraba después de que muchos criticaran el nuevo palabra progresista, sexilio, que él había tenido que abandonar su pueblo por su orientación sexual, llegando a sacar incluso el comodín de Franco con el que no coincidió ya que nació en 1988. Están desesperados por victimizarse y ya no saben ni lo que inventar, pero me da la sensación de que esta victimización ya no funciona y lo veremos en las elecciones de mayo.